¡46 muertos! ¡No más silencio! Masacre de Trujillo Valle, 1988-1999, 94. ¡342 víctimas! ¡No más silencio! Masacre de Matiripán, Matiripán Meta, año de 1999. ¡49 muertos! ¡No más silencio! Masacre de El Salado, El Salado Bolívar, 1998-2001, 200 asesinados. ¡No más silencio! Año 2020 en Colombia, 76 masacres. Año 2021 en Colombia, antes del paro, 40 masacres, 149 muertos. ¡No más silencio! Colombia, Paro Nacional 2021, 28 de abril al 28 de mayo, 58 muertos. ¡No más silencio! ¡No más silencio! ¡El poder para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! ¡No más silencio! ¡No más silencio! ¡No más silencio! ¡Por nuestros muertos, un minuto! ¡Por nuestros muertos, un minuto de silencio! ¡Toda una vida de lucha! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Por nuestros muertos, un minuto de silencio! ¡Venceremos! 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 ¡Gracias! 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 Estas son nuestras armas, resistencia, hermanos y hermanas que tienen que luchar. ¡Ole, ole, 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 ole! Bueno, este es un hecho positivo, bien trajimos los queridos de allá en la estación del Bío de acá de la Universidad Teco de Cali. Los otros de primera línea logramos evitar eso y la estación en este momento está bien. Esa es una de las cosas positivas de estas marchas porque prácticamente no podemos caer en eso, porque caemos en eso, nos van a decir que todas las marchantes son vándalos y la idea es que eso no pase. Entonces aquí se da un ejercicio de unos que intentaron dañar la estación, pero la mayoría evitó precisamente eso y es de vital importancia que podamos registrar estos momentos. Ahí la estación está en perfecto estado, los policías salieron hacia un lado y eso es lo que tenemos que hacer, evitar precisamente eso para que este paro no se vea enmanchado con esos hechos que aunque no es mucho de lo que se roban los corruptos en este país, 50 billones, de todas maneras eso hace media en las marchas pacíficas y además cumpliendo un mes desde que inició esta marcha pacífica dentro del paro nacional, pues hay excesiones y por ese motivo estamos registrando que ha quedado intacta la estación del mío de la ciudad de Santiago de Cali, estación Santiago de Cali, estación Pampa Linda, estación Pampa Linda es el nombre de la estación que queda al frente de la Universidad de Santiago de Cali. Es una gran marcha que salió de Siloé, salió de la groneta Siloé Visible, la groneta La Resistencia, tiene varios nombres porque se han resignificado los nombres de los espacios en este paro nacional que arrancó exactamente el 28 de abril de 2021 y que hoy cumplimos un mes desde que estas manifestaciones pacíficas han inundado las calles de Cali, del Valle de Colombia y también del mundo quien apoya pues esta institución. Esperemos que los diálogos lleguen a un buen término y que las salidas sean dignas para que haya un mejor Colombia, para que haya una mejor calidad de vida tanto para los que no tenemos poder económico, también como para los que nos quieren porque la idea es que todos que estamos en este país, en medio de la distancia. Lo que queremos dejar constancia es que mire la estación de Pampalinda totalmente limpia, no se dañó, se evitó el daño de esa estación y ese es el hecho a resaltar. Es importante que observemos esto, la estación Pampalinda algunos trataron de dañarla pero no pudieron porque la misma primera línea se opuso y lograron que esta estación esté impecable, que esté como estaba antes de esta marcha. Todos son los ejercicios que tenemos que mostrar para que la prensa amarillista se dé cuenta de que no todo el mundo es vándalo, que son unos mínimos personas que salen a hacer daño y que la gran mayoría de la gente, incluyendo la primera línea de Siloé, protegió la estación de Pampalinda. Por eso estamos haciendo énfasis en este video a estas horas de la mañana cuando son las 11 y 10 minutos de hoy, viernes 28 de mayo de 2021. Marcha Multitudinaria que salió de la Glorieta Siloé Visible y que va hacia la Universidad del Valle. Ejerciendo la protesta y la gente pues aquí marchando hacia la Universidad del Valle. Dejamos registro otra vez, nos cansamos de decir, de la estación Pampalinda que quedó exactamente como estaba antes de que comenzaran a pasar los marchantes. Hubo un intento de daño de la estación, pero la primera línea, como le llaman los muchachos, logró neutralizar y hoy esa estación, ustedes la ven en este momento, que no tiene ningún daño. Yo ya no vengo. ¿No entreviste o qué? Hágalé. Tranquila, mami, tranquila, porque se asusta, vaya, vaya, coja su gusto esto, no te asustes, mi cielo.